Que se vayan todos los Que digan, ¿dónde está su hijo? Que se vayan todos los, mira mamá Ahorita no preguntes nada Comete de los camarones ya, cotorro ¿Apruno? Yo creo que río, ya como Ya no me acaba viendo una aguja al lado Bien lleno Mira mamá, ¿tú crees que esto es de Los Ángeles, María? El puro centro de Los Ángeles Mira mamá, vamos a Kaira Joder, su mecha Estamos jodidos todos ustedes, ya no más Este es el Este que? ¿Se va a pasar? Que se pase ya Es un tiradero de gente en las calles viviendo, mira Mira no más Tiene hasta dobles casas acá Tiene dobles casas, mira Dos, doble penthouse Bien Ahí en el puro centro de Los Ángeles Ahorita vas a ver a los edificios Allá hay Que barbaridad Viste también ese Para cruzar para allá, ¿no? Déjale ahí para acá Que barbaridad Se cae solo el teléfono, está listo Puro corazón de Los Ángeles ¿Quién quiere andar aquí caminando? Yo No 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 te bajas ni al carro ni a ti Estira los pies Es un tiradero aquí De gente viviendo, mira Por medio El centro de Los Ángeles Ay Maneje bien Hay una calandria Hay una calandria Maneje bien, eh No tiene cualquier persona acá atrás Para venir a comprar aquí ¿Quién va a comprar aquí cosas? ¿Quién va a comprar aquí cosas? no se atorca estar aquí en el centro este es el edificio más alto tiene la cachucha de México este güero el que va aquí acá, acá el pastor alemán el perro guaguau subeche vamos a pasar por el mero edificio alto de Los Ángeles para que vayan y digan y cuenten llévatelo así hasta que salgamos todo el centro ve nomás qué belleza el de la ciudad hasta los perros son elegantes aquí llevan un peluchín allá ya nomás subeche qué lujo se da Mario estos edificios son como de los años 1901 yo creo ¿verdad cuando nació usted? más o menos este otro también es clásico este de arriba eran las paredes este era un simi era fallas paredes antes un parque un metro un metro el subterráneo que le llaman aquí está más limpio pero ya donde pasamos está todo el tirado de gente en las calles viviendo este edificio aquí este la apuntas para arriba es el más alto este redondo que está acá apúntale para arriba un poquito ese es el mero mero más alto de aquí de Los Ángeles ese que va redondito para arriba yo me lo subí al 65 piso cuando repartía la barra de hielo Mario allá arriba ahí no sé senté que me caía senté que se me iba a caer le piso en la cabeza ven ven ahora las alturas si va grabando esa cosa si va grabando si va grabando tenemos que agarrar las 5 o las 6 no las 5 no sé yo no sé si quieres aquí en el Buenaventura aquí en ese hueco que está ahí ahí me metía yo a repartir la barra de hielo ahí para abajo yo la atrapaba para arriba el edificio que es el Buenaventura Century como veas empezó con la frente ese es nuevo ese es de los más nuevos puro vidrio y ese de Junior Van está pasando ahí nomás el puente ese ya para allá ya no hay edificios en el centro ¿quién quiere andar aquí en el centro? yo no ya habla el mudo hable más echele infunde el video hombre no habla así no te infundia tú remángate los camarones ahí están los osos si son como de piedra ahí está el Santa Bonica digo el si es el San Pedro freeway lo que vamos a pasar que vamos a pasar aquí ya todos estos ya son nuevos este está dando los este está dando los camas de terminar este está dando este está dando los camas de terminar ya arriba ya andando terminando el edificio ay señor ah ah Gracias.